El servicio de la insulina La situación de las distribuidoras de energía ya se está complicando severamente porque no se pueden cobrar las facturas, se van a complicar las prestaciones de los servicios y ni siquiera se sabe si se va a juntar la plata para pagar los sueldos. Avisamos las complicaciones en el plan de inversiones que también se complica hasta pagar los gastos operativos de la compañía, salarios y cargas sociales. La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, pidió que se suspendan las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500% en la suba del cuadro tarifario del servicio de gas. La crisis energética es enorme, la decisión que haya que tomar en cualquier caso siempre es un dilema porque en primer lugar nosotros los jueces tenemos la obligación de atender las necesidades más básicas de la gente. Y aquí hay muchas familias que no tienen recursos para pagar el gas y están en un problema gravísimo. Durante 2015 el precio de la leche fue hacia atrás y el precio de la leche en góndola fue hacia adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos todos los que aquí están presentes. ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Feliz, es viernes. Sí, finalmente llegó, llegó y es viernes, pero no tan feliz, ¿no? Después de ver esto. No tan feliz, bueno, la realidad es que en realidad venía pensando, ¿importa mucho ya la herencia recibida? No, no importa. La realidad es que hoy estamos frente a un problema muy grave, gravísimo, de crisis energética, pero hay problemas para solucionar. Y de alguna manera vamos a estar hablando de eso aquí hoy con todos los que están participando. Y también obviamente vamos a estar hablando de la de siempre. A ver, ¿va a subir el precio del aceite? ¿No va a subir el precio del aceite? ¿Falta el aceite? ¿No falta el aceite? Este sube el precio de la leche, pero el tambero no recibe nada. Bueno, es la Argentina. Es la Argentina, por si alguien no se lo dio cuenta, ¿no? Bueno, qué lástima. Yo sería discrepo en algo. Creo que mucho de lo que vimos recién, hay herencia. El tema del mal servicio... No dije que no hay herencia. Ah, te entendí mal. Dugan, dije, no importa la herencia ya. Ah, bueno. Tenemos que resolver el problema. Obvio que hay herencia. Claro, porque en el problema de suministro de energía, la desinversión que ha habido en el sistema eléctrico es por el motivo por el cual la gente está sin energía eléctrica en este momento. Y otro punto también. También en el tema lácteo, la desinversión de la industria láctea, la ineficiencia de la industria láctea también... Ya sé, ya sé, Pablo. Pero hoy por hoy, ya, no sé si nos podemos seguir agarrando de la herencia, porque con la herencia no vamos a resolver los problemas. Los problemas los tenemos que resolver con lo que tenemos hoy. Ahora les doy la palabra a todos después de este tema. A más tarifas, menos luz. Ante la indefinición de la justicia por el tarifazo, las empresas alertaron por la calidad del servicio y cortes en diferentes zonas. La situación de las distribuidoras de energía ya se está complicando severamente porque no se pueden cobrar las facturas, se van a complicar las prestaciones de los servicios y ni siquiera se sabe si se va a juntar la plata para pagar los sueldos. Avisamos las complicaciones en el plan de inversiones, que también se complica hasta pagar los gastos operativos de la compañía, salarios y cargos sociales. Denor no pone los cables, o sea, no quiere poner la luz legal. Porque hay mucha gente que no está con las condiciones económicas para ser el pilar que nos exigen. Sin luz, sin gas y sin agua. Así viven desde hace dos semanas los habitantes de un edificio ubicado sobre la avenida Rivadavia, al 2300, en Balvanera. No tenemos nada de luz, nada de luz por ningún lado. Esta es su casa. Esta es mi casa. Y está todo sin luz. Tarifazos y falta de luz. Otro problema para la gente. Y concretamente uno ve todo esto y se pregunta, bueno, pero los últimos años se hicieron inversiones. ¿Quién las controlaba? Lo que marcaba Silvia antes, la herencia. Yo te pregunto, Mariela, muchas gracias antes por estar con nosotros esta tarde. Cuando ves todo esto, ¿te asusta? Y la verdad que sí. Sí, porque, bueno... Vamos a explicar, Mariela es la mamá de un chiquito electrodependiente. Sí, Caterina es mi bebé, nuestro bebé que tiene 15 meses, hoy cumple 15 meses. Y hoy por hoy es electrodependiente, nació, bueno, prematura, con problemas de glutorios, le tuvieron que hacer una tracheostomía y está en ARM, o sea, en respirador, las 24 horas. ¿Y en tu casa? Y en casa, con internación domiciliaria, lo que significa un alto consumo de energía. ¿Tenés Edenor o Edesur? Edenor. ¿Y qué te dijeron? Bueno, en principio, nosotros ante los cortes y la baja calidad del servicio, solicitamos un grupo electrógeno, pero nos lo negaron, digamos. Yo me fui personalmente, desesperada, porque, bueno, no sabíamos cuánto iba a durar la batería, la autonomía de las baterías, porque ya no solamente tiene respirador, sino tiene un aspirador de secreciones. Claro. Por lo cual, se la tiene que aspirar, porque si no, el respirador no sirve si estás obstruido. Entonces, bueno, ante esa necesidad, me fui a Edenor, lo negaron, y mira, vas a tener que ir al remediar, y bueno, ahí fue cuando hice una petición en Change para pedir un grupo electrógeno. A los cuatro días nos dieron al grupo electrógeno. No hay una ley, sí, una organización sin fines de lucro, obviamente, y que es una plataforma de peticiones, digamos, ¿no? Más que nada, siempre a todo lo referido a lo social. Sí, exacto. Es una muy buena herramienta. Y muy buena. La verdad que, digamos, todo quedaba a la libre disposición de las empresas, porque no hay una ley, a lo que puntualizo, no hay una ley que rija a Edenor, a Edesur, en Capital y con Urbano. No hay una ley, pero estaba mirando la página de Edenor, hay que bajar un formulario, tanto de Edenor como de Edesur, ¿no? Se baja un formulario para los electrodependientes, que hasta te pregunta si tenés o no, o si necesitás o no, un generador. Es todo mentiroso. La verdad que es algo virtual, plenamente virtual, porque nosotros nos cansamos de llamar, porque nos anotamos primero a un registro de electrodependientes en Edenor, hay gente que se anota en Edesur, pero como yo digo, siempre es virtual, porque no te sirve de nada, no te solucionan, y la primera respuesta que te dan ellos es internalo. Y yo no lo voy a reír. Perdón, Marina, yo le pregunto, como decía recién Silvia, no es una cuestión ya de herencia, hay que empezar a mirar para adelante, hay que empezar a cambiar las cosas cuanto antes. No hay mucho más margen. Y por lo que entiendo, perdón, el gobierno envió hoy la información que requería el juzgado de La Plata. Sí, a ver, podemos no hablar de herencia, yo creo que lo que podemos hacer es hablar del diagnóstico. A ver, faltante de gas lo tenemos ya desde hace varios años. Desde hace varios años, el sector industrial, en época invernal, tiene cortes programados, o sea, el gas para la industria no está disponible. ¿Por qué? Porque no tenemos el gas suficiente. Si no nos da abasto lo que producimos, lo que importamos de Bolivia, y lo que podemos traer. Bueno, pero ese es el diagnóstico que tenemos y el cual hay que recuperar. Digamos, parte de la recuperación tiene que ver con comenzar a recuperar toda la cadena de producción y también eso incluye las tarifas de gas. Con respecto a la electricidad, tenemos un doble problema. El problema ya de todos los veranos, que es el problema de las distribuidoras, que el sistema colapsa. El verano pasado tuvimos otro problema además, que no solo colapsó las distribuidoras, sino que tuvimos más demanda de la que podíamos generar. Le reitero la pregunta, pero es que yo, de verdad, nos hemos vuelto todos más o menos expertos, cuasi ingenieros en estos temas, porque no nos queda otra que tratar de informarnos. Las facturas son impagables, la desinversión es muy grande, la realidad es que uno piensa que los empresarios del otro lado se quedaron con toda la plata. Yo no puedo ver otra ecuación. Mi pregunta es, ahora, a partir de hoy, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a pasar algo? Va a estar peor. La verdad es que, a ver, es lo que decían las distribuidoras, ¿por qué razón, qué es lo que cambió como para que puedan haber hecho las inversiones que nos hicieron? Pero, Juan Carlos, va a estar peor la situación. Digamos la verdad, la situación va a estar peor por una simple razón. Como el gobierno hizo el tarifazo en forma torpe, sin hacer audiencias públicas, sin hacer un tarifazo un poco más morigerado, tenés el problema legal, que es que ahora está todo en la justicia, va a demorar todo, y las empresas, si venían invirtiendo poco, ahora van a invertir menos, porque no van a cobrar las facturas. O sea, la situación hoy va a estar peor. Daniel Arroyo, fuiste Viceministro de Desarrollo Social de la Nación. ¿Cuál es tu visión de todo esto? Porque vos tenés una visión muy especial. Primero que empeoró la situación social claramente, y que el gobierno no la está viendo bien. Una familia hoy le ha aumentado los alimentos, perdió changas, perdió ingresos, se complicó, y sobre eso le metieron un tarifazo. El tarifazo implica tener costos fijos más altos. O sea, esa misma familia, no es solo un aumento. Es lo que yo digo, dígame cuánto tengo que pagar. Arranco el mes teniendo tanto, y eso le complica del todo. Yo creo que el gobierno debería volver atrás, hacer un plan a 18 meses, explicar, es evidente que tiene que aumentar, pero explicar qué va a pagar cada uno y de qué manera, y tendríamos que tener un sistema más amigable. No tiene sentido que ella vaya a la empresa, después vaya al ente regulador, después vaya a una ONG, que la ONG lo arme, habla bien de la ONG, pero mal de todo el resto. Es que yo digo que es la gran herramienta del sistema para que no baje los brazos y decida no hacer nada. Absolutamente, exactamente. Está bien, me entrego. Lo que está claro es que acá la problemática social se ha agravado, meter un tarifazo sobre una situación crítica es muy difícil, lo razonable en serio es volver para atrás y hacer un programa razonable. Ahora, yo creo, a mí me interesa mucho esta línea que está exponiendo Daniel, que tiene que ver un poco con también lo que decían acá. Hemos pasado de ser un país exportador 7 mil millones de dólares a ser un país donde se rifaron la soberanía energética y importamos 7 mil millones de dólares. Es decir, un gap terrible. Hoy estamos dependiendo de Brasil, Chile, Uruguay, Trinidad, Tobago y Cátar. Ya sé, lo sabemos, ese diagnóstico ya lo tenemos. No, 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 pero esto es importante de saber porque pareciera que esto hubiera ocurrido de manera mágica y no hubo magia acá, como se decía, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si no hubo magia, hay que asumir esto. Ahora, ¿cómo se encaró el tema? Yo, primero hay que dimensionar esto. Este es el mayor problema político que tiene Mauricio Macri desde que asumió, primer asunto. Y lo han manejado con problemas de incompatibilidades éticas iniciales y de torpezas políticas a posteriori. ¿Cuáles son las incompatibilidades éticas? Si estamos mirando que la principal empresa beneficiaria de los aumentos es Metrogas y el director del Energas es el hombre que viene de Metrogas. Si estamos hablando de la electricidad, yo tuve cinco días seguidos sin luz en mi casa. Llamo al ENRE y me entero que el 1 y el 2 del ENRE son el 1 y el 2 de antes de Denor y Edesur. Por lo menos sabe quién está, porque a mí yo el año pasado, este verano también, en el día de hoy estuve dos horas sin luz, 13 pisos por escala, y a mi hija más chica pisaba 12 kilos. No, no, pero por lo menos sabe con quién hablar ahora, porque yo he hecho, no una, un millón y medio de denuncias en el ENRE, nunca vino nadie, jamás en la factura me vino nada. Yo no veo otra cuestión que... A ver, es a partir de ahora. A partir de esa incompatibilidad ética está faltando tener una resolución política. Este ya dejó de ser un problema económico. Tenemos oferta, no tenemos oferta, vamos a poner tal número, no vamos a poner tal número, subimos 1.400, volvemos para atrás. La resolución política fue mala. No, sí, sí, pero ahora, ella pregunta de ahora en adelante. De ahora en adelante hay que sentar en el Parlamento y hay que hacer un acuerdo político, económico y social que garantice esta, una búsqueda de una solución compatible con lo que hay. Sí, a mí me parece que también acá hay una cuestión de decisión y es, efectivamente, creo que en esto hemos coincidido todos desde 2000 al día de la fecha, que la desinversión de las empresas ha sido tremenda. Las empresas se llevaron todo... Y la falta de control del gobierno tremenda. Bueno, pero dejáme, 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 dejáme. Sintarizan una inversión, en ningún lugar nunca. Lo que quiero decir es, en eso coincidimos absolutamente todos. Lo que pasa es que hay algunas instancias de la política que deciden que el Estado apriete un poco más las clavijas para que se hagan algunas cosas y algunas decisiones que se toman para que no se aprieten clavijas. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. Yo soy cliente de Edesur. Desastre. Si hay una empresa mala, es Edesur. Igual. Bueno, había algo que funcionaba que era una herramienta de Twitter, que era el famoso arroba MinPlan. ¿Sabés lo que hacías con eso? Vos te quedabas como siempre, sin luz, con Edesur. Entonces, llamabas al Ministerio de Planificación y el que te hacía el seguimiento del corte de luz no eras vos y que apretaba clavijas porque... El problema ahora es que se individualiza el inconveniente. La señora tiene que ir sola a ocuparse. No tenés a dónde del Estado ir a recurrir. A mí pasa lo mismo el año pasado, el anterior, el anterior. No mencionaste en todo este lío al gobierno anterior. Parece que el gobierno anterior hizo las cosas bien, es increíble. ¿Vas a escuchar cuando yo hablo? Sí, no escuché eso. Acabo de decir que del 2000 al día de hoy conseguimos todos que hubo desinversión de las empresas. ¿Pero por culpa de quién? ¿Quién tenía que controlarlo? Por culpa del Estado. ¿Quién tenía que controlarlo? La política no es la religión, no hay culpa, hay política. Yo hablo de política, vos hablas de culpa, perfecto. Primero aprende a hablar de política y después discutimos juntos. Entonces lo que yo quiero decir... Chicos, no filosofemos que a la gente no le alcanza la guita a fin de mes. No me jodan, no me jodan. No filosofen, en serio. Hablamos de política. 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 Por fin de la política. Manera desastrosa la política. ¿Cuál es tu circo? ¿Cuál es tu circo? Gritar, gritar, gritar. Que después de 12 años el sistema que tenemos... Dame un argumento. El argumento es el cual tenemos la mayor cantidad de cortes de Latinoamérica y la mayor duración de los cortes. Si vos crees que eso es solo culpa de las empresas, no tenés ni idea de lo que estás hablando. Bueno, generalizá todo lo que vos... Perfecto, yo no tengo idea, voy a seguir hablando. Por eso, como no tengo idea, no hablo con vos. Lo que yo estaba diciendo es que antes un ministerio tenía un espacio donde vos podías lo mismo que la Secretaría de Queja de Consumidores. Entonces lo que digo, hay una decisión del Estado Nacional en este momento de que cada uno tenga que hacerse cargo de su problemita con la empresa. En lugar de que el Estado diga, pará, te voy a ayudar a vos, cliente, que no tenés luz, que no podés hacer algo con una empresa, a que yo te ayudo a que vos lo tengas que resolver el problema solo. Pero igual no me da la solución, necesito... Y obviamente, el Estado tiene que defendernos. Pero un minuto, un minuto. Yo quiero tomar... Un minuto. Pero como Mariana hay un montón de usuarios en la misma situación, señores. Sabemos, ahora se da en el barrio de Caballito. Esto fue lo que pasaba hoy a la tarde. Allí fue justamente nuestro compañero Diego de Marco. Vean ustedes lo que se repite en varios puntos de la capital. Años, años. Concretamente en los últimos días, en varios puntos de la capital federal se dieron también piquetes y demás. Vean ustedes, y esto también pasa en el interior del país. Presten ustedes atención a las siguientes noticias. Así es como viven los vecinos de Caballito. Sin luz desde el pasado domingo. Pero a la falta de suministro eléctrico también se le suma. La falta de agua y también de calefacción. Susana, ¿desde cuándo están sin luz? Cuatro días. Y vino solamente ayer un ratito. Después se cortó. La dieron con mucha carga de tensión. No tenemos agua, no tenemos luz. La verdad que un desastre. Tenemos tres, cuatro departamentos que tengo gente que está en cama, que son gente grande, más de 90 años. Bueno, vienen los hijos, se están a ayudar, los remedios. Los llevamos a otro lado de la heladera porque no se pueden mover. El aumento de tarifas de luz no trajo buenas noticias para los vecinos de Caballito. Llevan cinco días sin suministro eléctrico y como consecuencia de esto, también sin agua. ¿Cómo se están manejando ustedes los vecinos? Sí, la gente se les baja acá a buscar agua. Yo no entiendo si suben las tarifas. ¿Por qué tenemos que padecer los usuarios esta falta de energía, esta falta de respeto? Llamamos por teléfono, no nos contesta nadie, solamente una máquina. ¿Llegaron las facturas con aumento para los vecinos? Sí, sí, vino con aumento, se ha pagado más luz. Macri no tiene la culpa tampoco, está claro. Este problema de la luz así viene desde el 2001, 2002. Nunca han invertido y encima después le dan subsidio, que el subsidio no sabe de dónde fue a parar. El panorama es desolador. Los comerciantes de la calle Avellaneda y Repeto cerraron ante la falta de luz. Muchos vecinos, en tanto, decidieron mudarse. Algunos, a casa de sus familiares hasta que el problema se resuelva y otros, un poco más lejos. ¿Ya han pensado la posibilidad de mudarse provisoriamente hasta que esto se termine? Si dirías que tiene la posibilidad, ¿no? Sí, me estoy mudando. De país. Es que es de loco pensar que se tienen que mudar por este tema en toda esa zona. Esto lleva años, como le decía recién a Mumi. Yo escuchaba a una persona hoy que me contaba la odisea que fue estar los vecinos. La gente del ENRE, que estaba ahí, le decía a los vecinos, no se muevan de adelante de la cuadrilla porque si no se van a ir y no le van a dar la luz. Eso le decía el inspector del ENRE a la gente que estaba ahí o a alguien que se dio a conocer como tal. La gente de la cuadrilla, unos que vinieron de un laboratorio y les decían, nosotros somos del laboratorio y venimos a ver por qué se cortó la luz. La luz se cortó porque en los buzones están los cables todos emparchados. ¿Por qué están emparchados? Porque todos los edificios que se hicieron son eléctricos. Por lo tanto, lo mismo va a pasar en todo el resto de Buenos Aires, donde siguen construyendo a Mansalva. Y ahora le doy toda la palabra al diputado. Antes de las elecciones del año pasado, datos de las consultoras que se dedican a evaluar el sistema energético, se hablaba de que la suba o la recomposición tarifaria que debía tener el gas era del 950%. Ese es el dato del retraso y hacia dónde tendríamos que ir. Yo tomo lo que decía Daniel, hay que tener un plan de 18 meses para ver cómo se hace esto para evitar un tarifazo. Yo te digo, esto no fue un tarifazo, esto es parte de la progresividad. Es un tercio, dicen que es un tercio. ¿Qué quiere decir tarifazo para el PRO? Lo que decía el ingeniero... Lo responden mucho a eso, ¿qué quiere decir tarifazo? No, no, el tarifazo se supone que es una suba de las tarifas indiscriminada y excesiva. La verdad... ¿Y eso qué fue? Sí, es un salto muy grande, pero vos escuchaste lo que yo te dije. O sea, si vos partís... Pero hay que ir más de a poco. Está bien, pero por eso, Daniel hablaba de 18 meses y recién acá el ingeniero nos hablaba de que hay que tener un consenso político. Eso es lo que hay que construir. El consenso de cuál es el sendero para recuperar el valor de las tarifas en cualquier lugar del mundo. ¿Puedo explicarle cuál es tu situación al diputado para definir juntos tarifazo? Porque la realidad es que tarifazo parece otra cosa. Y no estoy diciendo algo que va en contra del interés de la señora. De ninguna manera, pero quiero que vea por lo menos un caso, alguien, ¿qué es lo que pasa? Pero, y creo que hay que tener muy en cuenta lo que dijo Manila, porque en verdad está diciendo, lo único que tengo es un formulario virtual, porque en la realidad no tengo nada. Y ese no tengo nada es el que necesita respuesta urgente. Es decir, para ayer, porque la bebita sigue estando dependiendo de un respirador. Que Mariela necesita un servicio de calidad que no se corte, ¿no es cierto Mariela? Primero. Todo es al todo, digamos. Bueno, que no se corte el medio como que no sé si existe eso, que nada se corte. No, a ver, nos vamos al tema de las inversiones, tenemos que caer en eso. Así es. Porque si, por ejemplo, el grupo Pampa dejara de vender acciones de un lado para poner el otro, pero en vez de hacer eso, invertir, ¿entendés lo que te digo? Sí, bien, claro. Ahí ya tendríamos la calidad mejor. Pero Mariela, yo me toco, cariño, te equivocás si crees que la culpa la tienen las empresas. Y yo no quiero ser bueno con las empresas. Pero el tema es que sin tarifa no va a haber ninguna empresa del mundo que vaya a invertir. Pero Pablo, te quiero hacer una pregunta. Esto pasa en todo el mundo, con mala tarifa. Y el gobierno anterior sabía perfectamente que el servicio se degradaba y no hizo nada. Pero te quiero hacer una pregunta y te pido, por favor, sin interrupción y sin agresión. Es una pregunta. ¿Yo agresión? No, no, pero te lo digo en serio. Antes de esta situación, las empresas recibían un monto X. Ese monto estaba conformado por lo que se pagaban los usuarios y un subsidio. ¿No? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No lo recibían las empresas, estás equivocada. Estaban subsidiando al usuario. Estaban subsidiando al suministro. Exactamente. Pero ese monto, mi pregunta es, ese monto, las empresas, ¿por qué no lo invirtieron? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, digamos con sinceridad también, que así como hay que decir todas las críticas del gobierno anterior, también digamos con mucha sinceridad, que cada vez que el Estado Nacional pretendía intervenir en situaciones de empresas privadas, el escándalo era mayúsculo. Entonces, ¿cómo vamos? El ejemplo perfecto. Te contesto, el ejemplo perfecto fue AISA. Comendamos que ese es un país, que es muy complicado cuando el Estado se mete, porque sentió como salta con el tema de la confiscación y esas cosas. En AISA pasaba exactamente lo mismo, había que hacer muchísimas inversiones para darle agua a la gente. Como la empresa no le iba a hacer la inversión, si no le daban una tarifa, el gobierno dijo, me quedo con las empresas y la inversión la hago yo. Eso tendría que haber hecho en la electricidad, quedarse con las empresas y hacer la inversión del Estado, porque no la hizo ni el Estado ni los privados. Yo estoy de acuerdo, pero con eso... A ver, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Arroyo, arroyo. ¿Usted se llama arroyo? A ver, yo creo que hay que hacer un paralelo acá entre lo social y lo tarifario. En lo social el gobierno actual tomó una situación crítica, había aumentado la pobreza, se había complicado, tomó un enfermo con 39 grados de temperatura, le metió un ajuste encima y lo llevó a 41 grados. Pero complicó algo que estaba complicado. Ah, pero entonces aceptamos que estábamos enfermos de 39 grados. Sí, pero justamente lo que no había que hacer era meterle un ajuste encima. En las tarifas yo creo que pasa lo mismo. Las tarifas no son una cuestión técnica, hacen a la vida cotidiana. Es indudable que están atrasadas, pero hacen a la vida cotidiana. El 400% son aumentar 5 veces algo, algo que es a una familia que viene pagando más los alimentos, que se viene complicando más, el que hace changa fue perdiendo changa, por algo hay más gente en comedores comunitarios, por algo bajó el consumo de leche en Argentina, es evidente que ha empeorado la situación. Sobre esa base meter un tarifazo es un error. Conce, conce, perdón, 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 ¿usted se llama Conce? No, pero hay una situación en relación a lo que decía ella, a mi juicio, a mí me llama poderosamente la atención. Se plantea, no es cierto, las tarifas. ¿Por qué se mantenían bajas las tarifas? Acá había, no era una casualidad, se mantenía, se regalaba la energía, porque había un negocio en la importación. Cada barquito que llegaba de afuera y traía un FI para los muchachos. Y además había la demagogia, la demagogia. La que falta, las inversiones que no se han hecho, son las que se chorearon. Digámoslo con todas las letras. Si no aceptamos esta situación, estamos hablando como si estuviéramos en un país sin historia. No, por otro lado, el 400% no podemos decir que es un tarifazo impagable para toda la sociedad. No es verdad. Por eso digo. Para eso está la segmentación, están los subsidios. Y ahí hubo el error. Es malísima la segmentación. Pero por eso digo, esto se puede corregir y se está corrigiendo. Y esto es parte del acuerdo que tiene que existir. Pero no podemos decir que el 400% es impagable para la sociedad toda. No es verdad. Acá hay gente que lucha, que se le ha estado regalando la energía innecesariamente. Pero si vos arrancás con el 2000% en la Patagonia en gas y después bajás a 400, quiere decir que alguien no lo pensó bien. Digo, si un carpintero viene a mi casa, me pasa algo de 2000 y después pasa a 400, es evidente que hay errores técnicos. Sí, pero había premios y había castigos para los consumidores más. Se armó un desbarajuste total. Y ahora sí. Ahora los errores técnicos le pegaron al que ya venía complicado porque tenía los bolsillos vacíos. No sé, pero también este gobierno es muy de si pasa a pasa. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido situaciones judiciales y demás? Quizá nadie decía. Ahora dicen errores técnicos porque la justicia dijo, señores, no paguen. No, el tope del 400 y el 500% ya estaba colocado. Hasta que no hubo presentaciones judiciales nadie dijo, uy, qué error técnico. No, la justicia ayudó muchísimo a que el problema se haga más grande. Perdónenme. Mariela, te doy, ya sé que te tenés que ir, te dejo esa cámara. Hablale a quien vos quieras hablarle para que te garantice lo que vos necesitas para tu chiquito. Bueno, nosotros estamos pidiendo una ley nacional de electrodependientes. ¿Por qué una ley nacional? Porque la gente que en este momento está sufriendo todos estos, digamos, no ser contadas, digamos, porque, digamos, no están tenidas en cuenta, digamos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es una norma que nos proteja a todos los electrodependientes, incluida Caterina, mi hija, incluidos todos los chicos y los grandes, los jóvenes, que están en dificultades en este momento, para poder pagar, para poder tener un buen servicio. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que los legisladores traten un proyecto de ley que ya está presentado. Muy bien, un registro nacional de electrodependientes, ¿no? Con la resolución para la vida de todos. Muchas gracias, Mariela. A vos. Y que espero que esté todo bien. Bueno, tarifazo, ¿tarifazo? Claro, bueno, no todo es la luz. No todo es la luz. No todo es la luz. Vamos a definir tarifazo. Yo creo que voy a lograr eso en el día de hoy. No todo es la luz, sino también el gas. Sí, obvio. Y porque no hemos visto todo lo que viene. Vamos a ver concretamente qué pasa con el gas. La fiscal federal de La Plata, Ana Russo, pidió que se suspendan las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, que fijaron topes máximos de 400 y 500% en la suba del cuadro tarifario del servicio de gas. La crisis energética es enorme. La decisión que haya que tomar en cualquier caso siempre es un dilema, porque en primer lugar nosotros los jueces tenemos la obligación de atender las necesidades más básicas de la gente. Y aquí hay muchas familias que no tienen recursos para pagar el gas y están en un problema gravísimo. Cautelarmente lo que solicitamos es la no aplicación de la nueva resolución, de la última resolución del Ministerio, porque adolece de los mismos defectos que las anteriores resoluciones. Esto es fijar una nueva tarifa sin la realización de la audiencia pública previa. Muchos estamos los más contentos pagando 30 pesos de gas durante 10 años. Y teníamos plata, pero entonces es buenísimo pagar 30 pesos. Entonces por eso no se sintió la mentira, porque era simpática la mentira. Para eso mentían, para que fuera simpática. Tener en cuenta la capacidad de pago de la gente, la gente está preocupada. Entonces si está preocupada, tenemos que darle una respuesta acorde a su preocupación, teniendo en cuenta siempre cuál es su ingreso. ¿Suspenden el tarifazo al gas? En realidad yo creo que no hay nadie que no esté preocupado. Creo que desde el Presidente de la Nación, pasando por todos los ministros, pasando por todos los legisladores, no importa de la ideología política que sean, todos están preocupados, más todo el pueblo argentino. ¿Me equivoco? No, no, desde ya. Pero además hay un tema que me parece que particularmente en Buenos Aires se está soslayando. Digo Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En Buenos Aires que bailó con la más linda durante mucho tiempo. Habló hace unos días con un amigo de Córdoba y me dice, recibo una tarifa X, 5 mil y algo, dice, de gas. Yo no tengo losa radiante, tengo tal, tal, bueno, termotanque, muy bien. Cuando miro, estoy viendo que me viene a ver los impuestos municipales, los impuestos provinciales, ingresos brutos, y el IVA, impuesto nacional. Y me vienen aumentados, ¿cuánto? Un 500%. Él pregunta, ¿por qué si la tarifa, y estamos todos dispuestos a que se recupere la tarifa energética, me tienen que aumentar también los impuestos municipales, locales, provinciales, etcétera? Es decir, hemos pasado de la tarifa subsidiada a subsidiar a través de las facturas al Estado local, municipal, provincial y provincial. Hay un dirigente, perdón, Pablo, hay un dirigente en La Plata concretamente que quiere cobrar el impuesto al asfalto y quiere cobrar, por supuesto, aparentemente otro impuesto para aquellas personas que hacen col en los bancos. Yo le diría que es pel, porque van a venir cosas peles. Presentarlo, Mariano Tolara, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ahorrar con todo esto? No, a ver, es imposible ganarle a la inflación en este contexto, y más con salarios que nos están actualizando. ¿Quién corre primero? ¿Primero gana la inflación? Siempre es imposible ganarle a la inflación. O la podés combatir, a veces sentís que le podés ganar, nunca le vas a ganar. Ese es el gran problema. No le ganás ahorrando, no le ganás invirtiendo, no le ganás consumiendo. Parece que a veces mucha gente dice, bueno, consumo, compro ofertas, pero no le vas a ganar nunca. Por eso es un problema ya estructural que tiene la Argentina, que el gobierno está tratando de corregirlo. Y hoy el gran problema es la inflación. Después, el tema de tarifas tiene que ver también con un atraso que hay. A ver, la economía argentina en los últimos cuatro años fue un desastre. Y nadie puede decir lo contrario. La administración fue un desastre. Lo que hizo el gobierno anterior fue tapar todos los problemas abajo de la alfombra. Y en algún momento tenés que levantar la alfombra y empiezan los problemas. Entonces la administración, eso no quita que el gobierno hoy se esté equivocando, esté tomando medidas equivocadas. Ese es otro tema. Ahora bien, que era un desastre, era un desastre. Y hoy lo que mucha gente pide, que pide que baje la inflación, se horroriza con la inflación, pero baja la inflación tiene un costo, que es el costo que hoy estamos pagando. A ver, después de una devaluación, que hubo la unificación del tipo de cambio, porque muchos decían, che, qué bueno que se unifiquen los tipos de cambio, una fuerte devaluación, siempre que hay una devaluación, ¿qué cae? El salario. Es imposible que el salario... Entonces ahí tenés caída del salario, caída de actividad, caída del consumo. Todos los indicadores económicos hoy son muy malos. No hay ninguno que diga, che, en este estamos bien. Qué ganas de seguir viviendo a cambio. No, pero esto tiene que ver, este es el corto plazo. Pero esto hay que entenderlo. A mí no me sorprende hoy lo que estamos viviendo. No me sorprende, pero para nada... ¿Pero puedo mejorar o no? Sí, obvio. Diputado, usted quería hablar. Yo preguntarle, agregarle, si se puede, a ver, si desde el gobierno tienen en cuenta en algún punto desde el partido, ¿qué pasa si se cae? ¿Hay algún riesgo si se cae el tarifazo del gas? Si la justicia dice, señores, hay que retrotraer todo. Si se retrotraer todo, estamos en un problema, porque no salimos, no tenemos ninguna chance de recuperar o de componer esto que estamos viendo de los problemas. El mal servicio que sufre la gente. Y por otro lado, incluso se perdieron en el camino algunos subsidios que se habían otorgado. O sea, que alguna gente pierde subsidios, porque en el aumento también hubo gente que comenzó a tener subsidio y protección. O sea, que la verdad que retrotraer tiene complejidad de todo tipo. Ahora, algo que no tiene que pasar desapercibido. Recuerden que cuando se hizo el aumento de la tarifa eléctrica, esto estaba básicamente en buscar una equidad a nivel nacional, porque teníamos tarifas muy subsidiadas en esta zona. Sin embargo, esto, como yo dije al principio, se propagó de una manera que no estaba pensado. Pasó que muchas provincias aprovecharon para aumentar también lo suyo. Pero, digamos, enancado en el aumento tarifario que puso el gobierno, se aumentaron además otros servicios, y el servicio de distribución de electricidad, en otras distribuidoras que no tienen nada que ver. Ellos tenían una tarifa muy alta. De la misma manera que se nacionalizó YPF, que nos costó 50 mil millones de dólares, ¿será? 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares, perdón. Se renacionalizó Aerolíneas Argentinas, AISA. ¿Podría pasar lo mismo con las eléctricas? No es necesario. ¿No? No es necesario. ¿Cuándo se decide? ¿Cuándo se entiende que es necesario? Se puede hacer algo. Si vos le das tarifa, no es necesario. Ahora, si no le vas a dar tarifa... No, pero para un minuto. Si vos tenés tarifa y me das mal servicio... No, no. Si vos tenés tarifa, vas a tener un buen servicio, y vas a tardar un año, un año o dos años. Vamos a Aerolíneas. Vamos a Aerolíneas. ¿A Aerolíneas? No, no. No, pero es tinto. Nada que ver. No, pero Aerolíneas es un servicio... Nada que ver. Muchas Aerolíneas han pedido... No es lo mismo que la agua o la luz. ¿Puedo, por favor, antes de que me... Termino, ¿ok? Porque ni siquiera saben lo que voy a decir. Bueno, recién estaba diciendo si se puede, así como dijiste, se estatizó YPF, se estatizó Aerolíneas, se estatizó AISA. ¿Se puede hacer lo mismo con las eléctricas? ¿Fue tu pregunta? Entonces yo digo... Y Pablo dice, el problema son las tarifas. Bueno, vamos a poner el caso de Aerolíneas. Las tarifas eran las mismas cuando era privada que cuando fue estatal. Y el servicio cuando era privado era desastroso. Pésimo. Las desfinanciaron y se robaron todo. Y cuando fue estatal fue bueno. Entonces no me vengan a decir que las empresas cuando tienen altas tarifas invierten y funcionan bien porque el caso más claro que tenemos es eso. Esa discusión de estatismo-privatismo quedó vieja en el mundo. ¿Hacés las inversiones o no las hacés? ¿Quién las paga? Es otro problema. No, no, pero yo no me refería... Atrás a 50 años. Pero yo no me refería a la parte ideológica, sino que me refería a... YPF funciona mejor para ver... Las empresas entregaron la llave al gobierno. Claro. Hace dos años se juntaron con DeVid y demás. Exactamente. Acá tienen la llave. Es lo que me diga. Las empresas dicen, no, 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 no. ¿Qué quiero? Perdón. Un minuto, Daniel. Daniel Arroyo. Todos coincidimos con que hay un diagnóstico y la situación ha empeorado. No está nada claro que vaya a mejorar para adelante y eso es lo que hay que debatir para adelante. La apuesta del gobierno, que hacemos un ajuste, que el mercado va a entender que van a venir inversiones y que las inversiones van a derramar sobre el empleo, está por verse. En principio no parece ser así, y por eso hay encarado otras políticas. El gobierno va a conseguir inversiones para minería, para soja, para el sector financiero. Y si no mueve la construcción, el textil, el comercio, si no mueve el mercado interno, no va a haber trabajo. No solo acá hay un problema de tarifa, sino la creencia de que el ajuste en algún momento acomoda la cosa. Y la verdad que no es así. Pero ustedes están todos porque el ajuste lo está haciendo otro, porque Massa también cree que hay que hacer ajustes. Absolutamente. No es de estos tiempos. Pero realmente con 18 meses no hay nada. Para dejarlo claro, he hablado bien con más que hemos armado un esquema, está claro que agarraron quienes gobiernan una situación muy crítica, pero de verdad no había que hacerlo así. Esto lo que hizo fue paralizar la situación. Objetivamente, un ajuste a lo bestia y a lo que sale, lo que hace es paralizar todo. Argentina tiene un tercio de trabajo informal. Hay un tercio de gente que tiene changas, que el gobierno no ve porque no aparece en ningún registro, en ningún cuadro, en ningún Excel. Y que ha paralizado su actividad. Si no hay construcción, si el de la construcción pierde trabajo, si hay 50.000 personas que pierden trabajo en la construcción, el peón de albañil que le lleva los baldes, va a quedar sin trabajo y se va a desacomodar. Eso no se acomoda solo. Mariano, muy descabellado pensar como lo que dice Silvia, esto de estatizar, no sé si no solo la electricidad, sino también el lado. Hoy tendrías el mismo problema. Hoy el gran problema que tenés con la energía es el déficit que genera. Y lo estarías generando, no estarías resolviendo nada. Me parece que acá lo que tiene que cambiar es, digamos, la política energética, más allá de si es privada, mixta, energía. Pero le pregunto al diputado, YPF, hasta el año pasado lo que se hacía venía subiendo la cantidad de producción de gas. Este año se decidió que en lugar de reinvertir ese dinero se vaya a los dividendos financieros de la empresa. ¿Por qué se decidió eso? En lugar de reinvertir, llevarlo al sistema financiero. ¿Por qué? A ver, la recomposición de que hubo en los últimos años, muy leve. No, no, le pregunto por qué decidieron esto con YPF ahora. Esa es mi pregunta. No, yo no sé exactamente si hubo una discusión de dividendos. Igual estamos en una crisis del petróleo. El tema de YPF, el negocio, el pelo, le cambió. La verdad es lo que ocurrió. Fue una decisión del que tomó el gobierno de hacer eso. Pidiendo mal, pero fue una decisión. No lo sé, no lo sé. Pero la verdad que hay, de parte de YPF, de parte de YPF, lo que ha habido en los últimos años, está habido hablando de los últimos dos años, una recuperación en su inversión y en su producción. Y eso se puede ver, uno ve la curva de producción. Y en lugar de mantener la producción, eso no cambia. Subió la nafta acompañando la inflación. Fíjate qué datito. Porque Galucho subió la nafta siempre que subió la nafta. Pablo, hablo de la producción de YPF de gas. Y aumentó la producción. Aumentó la producción porque aumentaron los gastos. La trasladaron a los dividendos, por favor. Le damos que sea los diarios, por favor. Aumentaron las tarifas. No, no, no. Pero no hablo de la nafta, hablo de la producción de YPF de gas. Bueno, ahí también le empezaron a dar un poco más de tarifa. No, el Estado... No, el Estado... Sí, en boca del pozo, en boca del pozo. No, ustedes leen lo que hace el gobierno nacional o no lo leen. O sea, a ver, yo quiero retomar algo que comentaba Arroyo, ¿no? Perdón. Yo no estoy tan de acuerdo de que la recuperación no se está viendo. Cuando dije al principio que a mí no me sorprende, porque yo ya lo veo venir lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que vamos a discutir mañana y lo que va a pasar en los próximos meses. Más si alguno no sabe exactamente el timing, como dicen, como están diciendo hoy, que la inflación del año que viene va a ser el 17 o el 25. Hoy lo que se está haciendo, el ajuste era inevitable. Pero ya desde el punto de vista, solamente tocando la variable que era unificar el tipo de cambio, ya el ajuste era inevitable. Entonces eso para mí no está en discusión. Era inevitable eso. Pero el gobierno arrancó diciendo que los precios ya estaban en el dólar a 15 pesos y no iban a subir. Pero está bien, pero por ahí que fue político. No, 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 no. Pasa de lo político, subieron. Sí. Después de eso, viene el aumento de los alimentos, viene el aumento de transporte y tarifas, vuelven a subir. Esperable también. Vuelven a subir. Ahora vuelven a subir, porque a la persona que le cobra más, con lo cual la espiral inflacionaria lo que hace es quitarle dinero al bolsillo a la persona. Pero yo no me explico el tipo de cambio. Cuando lo evalúas, ¿qué pasa a eso? Tengamos en cuenta que ha caído y todas las consultoras coinciden en con que va a seguir decayendo. Y esta es la trayectoria que estaba pensado que se podía tener. Sí, pero el problema ya no es la inflación. Nadie puede tener un pronóstico de inflación mucho menor del que tenemos ahora. O sea, teniendo en cuenta de dónde venía. Pero lo tenía, lo digo. El gobierno tenía un pronóstico de 25%. Tenía un pronóstico de 25% y tiene 42%. Ese es un dato importante y la cantidad de inversiones en obra pública que tenemos en marcha ahora. Esos son datos importantes y son alentadores. Eso debería, si sucede, va a cambiar el par de alimentación. Bueno, sí, en el mientras tanto, no sabemos si vamos a tomar café con leche o vamos a freír una milanesa. Yo sé que algunos van a decir que aumenta el colesterol, los fritos, etcétera, etcétera. Estamos hablando. Pero vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. El chiquito decía, si no tomás la sopa, venía el cuco o el hombre de la bolsa. Bueno, la inflación es como eso. Es el cuco, el que nos daba miedo. Y la inflación es lo que tenemos. ¿Y qué trae la inflación? ¿Qué es lo que hemos visto los que tenemos unos cuantos años? Siempre falta de alimentos. Las góndolas que empiezan a estar vacías, los que juegan con la inflación real y la inflación de por las dudas. Eso nos está pasando. Hoy por hoy es con el aceite. Suben los precios y faltan alimentos. El tarifazo de gas, electricidad, agua, aumento de la carne. ¿Y ahora qué se viene? El aumento en el aceite. Venían incrementando en forma de goteo un 36%. Y a partir del 30 de julio se viene un 30% más de aumento. O sea que en total sería un 66% en lo que va del año. Yo creo que no se va a quedar ahí. Va a llegar a 90 pesos antes del fin de año. El fideicomiso de un subsidio que había dado el gobierno kirchnerista a las empresas aceiteras para frenar el aumento del aceite. Va a tener un ajuste a partir del 1 de agosto que involucra solamente a los aceites de girasol, de soja, la mezcla de estas en envase de hasta 5 litros. Punto. Y ese aumento va a ser del 30%. No es que se va a triplicar, no es que se va a llegar a 90 pesos la botella de aceite. Eso es totalmente inexacto. Por un lado, las personas justamente del sindicato. Por otro lado, el vocero de la cámara. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a ver la semana que viene. El aceite es uno de los alimentos más importantes en la Mesa de los Argentinos. Sí, yo lo creo que sí. Hay góndolas donde falta y hay supermercados que la realidad es que no falta. No, 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 no. ¿Quién tenía molinos? ¿Alguien del gobierno anterior tenía molinos? No, pero no es un problema de las aceiteras, ¿eh? Es un problema de que Moreno inventó esta cosa china de que era más barato el aceite en supermercados que en almacenes. Una locura total. Y ahora se va a ir a todo un mismo precio. ¿De la retención no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En ese título era lo que nos tienen que pagar. Pero digamos por qué hacía esto Moreno. Vamos a explicar por qué hacía esto Moreno. Moreno tenía una manera muy particular de administrar el tema de los precios. Él decía, yo prefiero no sentarme con toda la cadena. Me siento con cinco supermercados. Sí, así ganaronguita como locos. Entonces le digo, manteneme, obviamente, manteneme estos precios como sea, subsidiados como sea, a este valor. Y te permito que entres a través de la Dejai para que traigas electrónica, para que traigas juguetes, para que traiga este tipo de cosas. Entonces, la gran diferencia la hacía ahí. Mientras tanto, logramos mantener los precios. Carrefour ganaba acá lo que no gana, tiene una diferencia de ganancia, lo que no ganaba en el resto del mundo. Por supuesto que sí. Yo diría, siempre hemos perdido los dos extremos, los productores y los consumidores. En el medio, los formadores de precios siempre hicieron el pingo. Dos cosas quiero decir. ¿Se acuerdan que los que formábamos parte de la campaña del miedo, decíamos que si bajan las retenciones o las quitan, pueden subir los precios de los alimentos? Bueno, este aquí, cosas de Mandinga. Se bajan las retenciones, sube el aceite, la carne y la leche. Productos que son de exportación. No tiene nada que ver. Termino lo siguiente. No tiene nada que ver. Bueno, perfecto. La otra pregunta es, ¿por qué sacaron lo de precios cuidados? Porque, por ejemplo, hoy podría haber aceite en precios cuidados y no que se vaya, o la leche, que no se vaya a 25 mangos. Trátenme de estúpida, pero tanto no. Yo no te voy a tratar de estúpida, María. Te voy a decir lo siguiente. A mí no me importa la campaña del miedo, no me importa lo que hacía Guillermo Moreno. La verdad, desde la mayor ignorancia lo digo. A mí me importa que hay gente que hoy, señores, no va a poder comprar aceite la semana que viene. Porque tuvo que pagar el gas, porque va a tener que pagar la luz. Porque hay que saber cuánto es que sale vivir en este país. Esto tiene que empezar a cambiar a partir de ahora. Ya podemos discutir 60 horas, qué vamos a hacer, qué pasó hace 12 años, qué malas decisiones. Se las llevaron en los bolsos, se las llevaron en los bolsos. Todos seguimos viviendo acá. El gobierno está haciendo eso y lo está haciendo. En algunos casos la pega y en otros casos cometeronés de la noche. Por eso digo, de ese título, lo verídico es la infracción. Es el verdadero problema, el que nos tiene que preocupar. Pero ese título es más real que la mía. Los empresarios que especulan con la gente, lo han dicho históricamente toda la vida en la Argentina. Y sindicatos también, ¿no? Y sindicatos, y sindicatos. Pero ¿por qué no se sentó con los empresarios en el mes de diciembre? ¿Por qué no se sentó con los empresarios en el mes de enero? Y si vos escuchaste los reportajes de estas últimas dos horas, se lo está diciendo. Ahora, falta de alimentos, no. ¿Qué les está diciendo? A mí me parece que los empresarios, digo, para entender la relación del gobierno con los empresarios, me parece que fue interesante lo que dijo Macri cuando se juntó con los empresarios. Dijo, miren, yo Estado, tengo que marcar la línea de cal, tengo que poner los arcos, y tengo que poner las redes, y ustedes hacen los goles. Le faltó decir quién dirige, quién organiza. Eso es lo que le está faltando al Estado. Yo creo realmente en la buena voluntad del gobierno. Bueno, pero lo que es objetivo, es que si la Secretaría de Comercio no se mete con los precios, no establece las cadenas, no articula, no van a bajar los precios. Por simple gracia, no van a bajar los precios. Tenemos empresarios acostumbrados a dialogar con Secretario de Comercio, con, a ver, en determinadas condiciones, que capaz ahora es el momento de decir, al que yo he sido hace años que no le hacía nada. Ahora lo voy a hacer, nadie los controla. Concedo que hay el comercio, yo laburo en ese tema, comercio y comercio interior. Todos sabíamos acá que los primeros meses cuando se produjera el sinceramiento se iba a producir este tipo de situaciones de alza. El tema era qué hacíamos para evitar que esto pegara en los sectores más débiles y más desprotegidos. Y tenía que haberse hecho el acuerdo político, económico y social. Pero además... Me sacaste la pregunta que yo iba a hacer. Perfecto. Pero además, ¿a quiénes ponemos a cargo para cuidar esta área? El número uno de la Secretaría de Comercio es de la Anónima. El número dos es el de Carrefour. Y Raúl Alfonsín nos enseñó, no en el 83, en el 72, nos decía, tengamos cuidado con el zorro libre, cuidando el gallinero libre para morfarse las gallinas libres. Acá, en cada gallinero hay un zorro libre. Hay que analizar las políticas. Yo digo que en la Secretaría de Comercio pasamos de un loco a un dormido. Y lo digo con lástima por Miguel Brown porque lo conozco. Y ambas cosas son complicadas. Y está dormido. Y el otro era un loco. No se podía trabajar con un loco. Ahora, un dormido también hace daño. Bueno, chicos, entre los locos, los dormidos, los arrepentidos, lo hacemos una. Díganme a ver uno que la vaya a pegar. Pero acá falta una Secretaría de Comercio mucho más activa. Pero eso es determinante. A ver, a las empresas, esto también pasa con derecho al consumidor. Las multas no alcanzan. Las multas no duelen. Las multas no se aplican. Y siempre termina perdiendo el consumidor. Esto está clarísimo. Porque hoy aumenta el 30%. Después te lo bajan con promociones. Ya está. Lo que aumentó no baja más. Esto pasó al comienzo. No hay cultura de valor. Que el gobierno se equivocó también. Decir, no, con la devaluación los precios aumentaron. Después se iban a bajar. Hoy están bajando exclusivamente porque no hay demanda. No hay bolsillo. Hoy los precios de los supermercados, más allá que en alguna línea tenés el dentífrico que te aumentó mucho más, el aceite. Tenés muchos alimentos que han caído. Además, la facturación de los supermercados está cayendo. Porque la gente lo consume. Por la recesión. Un minuto, un minuto, un minuto. Tengo un tape. 25 pesos. 25 pesos. Más, sumemos, hagamos la cuenta que hacemos todos a fin de mes. 25 pesos. Aparentemente a eso podría trepar el litro de leche. Por otra parte, dijeron que en realidad el Ministerio de Producción no comprende la situación. No está advirtiendo que es justamente lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con la leche. Golpe al bolsillo. ¿Aumenta la leche? Ahora se habla que podría trepar el litro de leche a los 25 pesos. Hoy se reflejó mucho del lado de la producción de tocar los elabones en la cadena. Creemos que estamos afectados las dos puntas, tanto el consumidor como el productor. La situación desde el punto de vista del productor es acuciante, ¿no? El productor tambero. Así que estamos tratando de alguna manera que el productor vuelva a, digamos, el porcentaje que tenía dentro de la cadena de valor, que era un porcentaje que rondaba entre el 28 y el 30% del precio en góndola. Lo que pasa es que ahora hemos tenido una crisis que ha durado un año y pico y esto ha dejado muchos tambos en el camino. En realidad, hasta el momento, durante 2015, el precio de la leche fue hacia atrás y el precio de la leche en góndola fue hacia adelante. Golpe al bolsillo. ¿Aumenta la leche? Ponce, ¿aumenta la leche? A ver. Aquí, la etapa anterior dejó todas las economías regionales hechas bolsa. Me acuerdo perfecto cuando se tiraba la leche, se tiraron los ajos, la cebolla, los durazos, la manzana. Las frutas, las frutas en Río Negro. Todo el Río Negro. Menosa, los ajos. Si arredetamos. Ahora, si arredetamos ni hablemos. Ni hablar. Ya exporta más leche cualquiera de los países vecinos nuestros. Pero vamos a esto. Entonces, todos venimos esperando desde hace siete meses que se ponga en marcha la agenda de la competitividad. ¿Qué implica esto? Que para el sector lechero ya debería haber un plan especial porque no es lo mismo hacer planes de apoyo a las pymes o a las grandes empresas o al sector productivo en términos generales. No es lo mismo lo que le pasa al limonero de Tucumán que al lechero de la cuenca Santa Fe Córdoba. Tiene que haber una situación particular, impositiva, crediticia, de tratamientos especiales, de búsqueda de mercado, etcétera, etcétera, que genere que la agenda de la competitividad de esa economía regional tenga solución. Y además sentarse con toda la cadena de valor. Acá no se están sentando con los supermercados que son los que han tenido mayor injerencia en esta temática de no darle solución al tema del lechero. Mumi, ¿tenés algo de último momento? Una información de último momento. Lo estábamos esperando, ¿no? El mismo doctor Recondo, el juez que entiende la causa del tarifazo, dijo y rechazó hoy una medida cautelar en la que se pedía justamente la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería y dio validez al aumento en la tarifa de gas con topes de entre el 400 y el 500%. Dio lugar para explicar claramente lo que había propuesto el gobierno. O igual que era sin efecto, porque el gobierno mismo lo suspendió. Así es. El gobierno mismo lo suspendió, así que sigue sin efecto. Perdón, veña dijo, no paguen. Es confuso lo de Recondo, yo le he correcondo esta mañana. Y él me dijo que creía que todo esto iba a terminar en la Corte Suprema resolviendo todo. Lo que yo le quiero preguntar a Otalora como economista es, de acuerdo a lo que estaba diciendo Ponce recién, ¿es tan difícil hacer un diagnóstico área por área para aplicar, hacer un plan estratégico sobre esa área y aplicarlo? ¿Es tan difícil hacerlo? No, tan difícil no, pero lleva tiempo. Porque alguien tiene que mirar el sector limonero, el sector lechero, el sector porcino, todos los sectores que están golpeados. Hoy todos los sectores tienen problemas. La verdad, todos los sectores tienen problemas. Y por ejemplo, hablamos del tema de la fruta. Hoy se tira fruta y el gobierno está habilitando importaciones que viene fruta de afuera. Es una cosa insólita. Hoy hay un problema del tema de importaciones, que es otro de los problemas que hoy... Hoy todavía es chiquitita la importación, hay que decirlo, viene de consumo, aumentó. Pero lo que viene de importaciones, y no cuidamos más que nada la pata de alimentos, es un gran problema porque no es el momento. Porque el problema que tiene todas las industrias, y más que nada los que exportan, es que no hay mercado. Europa, hecha bolsa. Brasil, también. Después China, que tampoco está... digamos, está bien, pero tampoco está creciendo como antes. Entonces hoy no tenés a quién venderle. Entonces tenés un problema hoy del consumo interno. Entonces tenés un gran problema. Entonces el gobierno, las empresas que no exportan, ¿qué hacen? Tienen que aumentar más internamente. Esto pasó siempre para aumentar a los costos. Yo creo que es clave y está claro que las economías regionales están en problemas. Pero la leche es algo distinto. Es lo determinante de qué va a pasar con las futuras generaciones. No es lo mismo los limones, la naranja, el desarrollo en la pampa de determinado sector, que la leche. Pero a mí es increíble. Cuatro pesos recibe el tambero. Está pidiendo 5,50. La industria lechera es tan ineficiente... El tambero no pide nada. ...la prosilvia está ineficiente que no puede garantizar un precio lógico al tambero y vender, como tiene que vender, 18, 20 pesos... Del otro lado, si un pibe no toma leche, va a crecer mal, se va a complicar. Es muy determinante. No es lo mismo de cualquier otra cuestión. El gobierno ayer tendría que haber resuelto el tema de leche en serio. Pero bueno, la industria lechera también se destruyó con ante todo el kirchnerismo. Nadie invirtió un mango. Es súper ineficiente. Sí, pero ahora bajó el consumo. Pero ahora bajó el consumo. Ahora se agravó porque bajó el consumo. La reconstrucción de las economías regionales es una prioridad y como Vinde se decía, lleva tiempo. Es decir, hablamos del caso del norte y con los limones y se está abriendo el mercado para volver a exportar. Y eso es un logro. Y eso no se hace en un día. Son gestiones que llevan meses y meses para lograr abrir un mercado nuevo. Y con las frutas va a pasar lo mismo y con cada economía regional va a llevar ese tiempo. Ahora, para las pymes se aprobó una ley que justamente da un arsenal de medidas para poder sostener un segmento de la economía que genera muchísima. Porque lo apuró Romero, porque el sindicalista que es diputado los apuraron. Porque son los laburos de la democracia. Está bien, porque la política se puso de acuerdo. Porque la política se puso de acuerdo. Va muy despacio, viejo. Eso lo tendría que haber hecho en siete sectores diferentes. En cuatro meses sacamos las medidas. En cuatro meses salimos de default. En cuatro meses salimos de... Se crearon cinco millones de puestos de trabajo. No teníamos esta discusión de si la leche si hubiera 25 mangos y no teníamos que pagar... La tiraban a la leche. No, no, era un desastre. Los precios aumentaban 1.200%. ¿Sabe quién la tiraba? ¿Sabe quién la tiraba? Biolcate. Biolcate necesitaba la leche. ¿Ah, sí? ¿A qué Biolcate? Lo tiraron todos los productores. ¿Cómo que no? ¿Cómo que los productores de Mendoza de ajo lo tiraron? 1.200%. No, tiraban el ajo. Yo pregunto, ¿las economías regionales están mal porque Macri en seis meses la destruyó? No, pero ustedes son el mejor equipo en 50 años. Entonces, solucionenlo rápidamente. En seis meses se destruyeron las economías regionales del país. No seamos. No le digamos a la gente cosas así. Son los mejores, arreglenlo rápido. No le digamos esas cosas a la gente. ¿Cómo que ustedes dijeron el mejor equipo de 50 años? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Están haciendo una catástrofe. Yo creo que sí. Y sienta que vos estás defendiéndola. No estás defendiendo a la gente diciendo esas cosas. Yo no defiendo a nadie. Porque la verdad, a la gente se la defiende como una política económica que baje la inflación y vuelva a poner a funcionar la economía. Con precios cuidados y cuidando el precio del salimento. Esto es todo lo contrario que necesita la economía. Un minuto, un minuto, un minuto. La economía no necesita precios cuidados. No debería. Ese fue el error de la política de Kirchnerismo. Lo sacaron. De seguir tapando todo. No, pero esta es la consecuencia de lo que venimos hablando. ¿Querés bajar la inflación? ¿Querés que hablemos de la inflación reprimida que hubo en diciembre? No, quiero hablar del precio de la leche. No, bueno, el precio de la leche, ¿cuánto aumentó en los últimos 10 años o 12 años? No, pero seamos coherentes. ¿Cuántos tambos cerraron? ¿Cuántos peligrosos cerraron? Bueno, a ver, quiero hablar de la inflación. Hoy nos horrorizamos también. Esto aumentó. Vacaciones, invierno aumenta el 30%. Que en 5 minutos, les aviso. Si la inflación hay 40, todo aumenta en la Argentina el 30, 40% anual. Salvo los sueldos. ¿Qué? Salvo los sueldos. Salvo los sueldos que ahora se van a recuperar. Lo que quisiera decir es que hay un mundo de gente que tiene trabajo formal y que perdió plata porque los sindicatos no consiguieron equiparar la inflación. Debajo de eso están todos los que hacen changas que están complicados. Y debajo del 35%. Y debajo de eso están los que tienen planes sociales que van perdiendo, que no los cortaron los planes, pero que les alcanza menos por la inflación. Cuando hablamos de consumidores y general hablamos de trabajadores, hay dos argentinas más abajo de tan difíciles. No, de todas las consumidoras. Pero ¿cómo van a resolver eso? No, claramente expandir, ajustando la economía, seguro que no, hay que expandir. Hay que generar otra política, que el gobierno arranca con una... ¿Cómo se expande? Si no ajustás y querés expandir, tenés que emitir, no sé qué tenés que hacer. No tenés que... Digo, lo que hizo el gobierno fue transferir dinero de los más pobres a los más ricos y tiene el mismo gasto fiscal que tenía hasta ahora. ¿Con qué política? Eso es lo que pasó antes, cuando se pise, no se entiende nada de lo que dice. Los subsidios energéticos favorecían a los que más consumían y los que más consumían. Pero a este gobierno no le preocupa el déficit. No, no, perdón. Había pérdida de empleo. Había pérdida de empleo y pérdida de consumo. Pero vos sabés que el gobierno cambió en los primeros seis meses, ajustó fuertísimo y en el segundo semestre está abriendo la canilla de una manera brutal también. Bueno, porque está entendiendo que la situación se le fue de la mano. ¿Por qué está viendo eso? A ver, eso es mentira que Argentina tiene que ir a un déficit cero. Si yo tuviera un déficit cero, Argentina en vez de no crecer, digamos, de una caída de un punto estamos cinco abajo. Es una locura. Ahora bien, que el déficit fue desmedido, no hay duda. Que hay que controlarlo, no hay ningún tipo de duda. El gobierno también creció con el déficit pagando deudas del gobierno anterior, que esto se sabe. ¿Cuántas cuentas quedaron sin pagar que se tuvieron que pagar los primeros tres? Toda la obra pública. Toda la obra pública impaga del año pasado. Pero igual, el gobierno tiene que hoy aumentar el gasto, porque si está equivocando el diagnóstico, tiene que mejorar el consumo interno. Si el asalariado, el laburante, el que labura en negro, el labura en blanco, no mejora su salario, la economía no va a crecer por más que entren inversiones de donde quieras. Esa es la etapa dos. Por eso hay que cuidar hoy a las empresas, está bien el tema de las pymes, para mí se le está yendo la mano con el tema de las importaciones. Es un error táctico. Ahora, abrilo después. Yo estoy a favor del libre mercado. No ahora, este no es el momento. Pero igual desdramaticemos este tema. Gracias, Ponce, porque ¿sabes qué? Hoy es viernes, la gente está todo el otro lado y se va a morir. No, pero es que la matriz importadora de Argentina es productiva. El 85% de lo que se importa es insumos para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados. Y de eso, el 70% lo importan empresas exportadoras. Entonces, no generemos situaciones. El único sector donde está habiendo problemas en estos momentos por producto final es en textiles. Hoy hay un informe del proteger donde se informa el crecimiento del 21%. ¿Por qué? Porque está habiendo porosidades. Pero además de haber porosidades, porque se ha descubierto un terrible contrabando de la etapa anterior, cuando pensaban que iba a ganar Scioli, que llegaron 5.000 contenedores huérfanos, al abrirlo encontramos 200... Eso es lo que nadie es dueño. Absolutamente, nadie es dueño. 200 traían textiles que decían, hecho en la Argentina. Y venían del sudeste asiático. Pero discúlpame. ¿Eh? Maravilloso. Estoy de acuerdo con el tema de Scioli. Eso hubiera ganado Scioli, eso seguía. Dale que va. El gobierno hoy está abriendo el puerta a puerta. El gobierno está habilitando de nuevo el puerta a puerta. No mueve el amperímetro el puerta a puerta. Depende a qué sector. Acá, acá. Dame un sector, libros. No, libros no, porque libros aparte están... Electrónicas. Zapatillas, zapatillas. Zapatillas, indumentarias. Sí, mi voz. Zapatillas de las que no se fabrican acá. Es verdad. No, no. Yo con opinión... Hoy me parece que... Disculpame, hoy no es el mensaje para darle a la industria nacional. Por más que hoy tenemos una industria nacional de baja calidad... Y él está hablando de psicología, me parece que tiene... Que estás hablando algo de lo psicológico. No, y de lo político. Hoy es un error, tenés. Una caída de consumo total. Empresas que tienen un desajuste total, a alguno le pegó más el tarifazo, a otro no la... Hoy no es momento de... En el tiempo de Moreno había 600 posiciones arancelarias con licencias no automáticas. En este momento, ¿sabes cuánto hay? ¡1390! ¡10 veces, 4 veces más! Entonces, no pasa por ahí. Yo coincido con él, tiene razón. No es momento de ajustar, sino de expandir. Sin duda. Mercado interno, desde ya. Pero para eso... Está muerto el mercado interno. Lo que hay que hacer es volcar dinero. Si la persona no tiene dinero, no va a ir a comprar. ¿De volcar dinero? No, no, no. Por eso es que está habiendo un debate falso. Está habiendo un debate falso. No se entiende el aire. Se plantea el tema inversiones, y aquí el debate no es inversiones o mercado interno. Tiene que ser inversiones más mercadistas. Necesito que cierren, que vayan cerrando. Tengo 40 segundos. La medida más virtuosa que está empleando el gobierno es activar la obra pública, porque es la que puede dar resultados más inmediatos y activar el mercado interno. Sí, yo creo que sí, y creo que hay que apostar a la obra pública. Apostaría mucho a la obra pública de pico y pala, mucho desañamiento y de la obra pública. Si queremos que todos los que están afuera tengan algún tipo de trabajo nuevo. Para mí hay que darle tiempo todavía. Al gobierno tiene que hacer las cosas muy mal para que la economía no repunte. Muy bien. Momentito, momentito, ponte. Ratifico, ratifico. Inversiones más mercado interno, acuerdo político, económico y social para que la balanza social comience a equilibrarse. Chao, nos fuimos. Muchísimas gracias. Señor, los esperamos el lunes, minutos antes de las 6 de la tarde, aquí en Zona de Investigación. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes, Dios me dio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!